No sé si sin gritar. Ya me estoy riendo. No sé si. ¿No lo hice? ¿No lo hice? Mira, 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 mira. ¿Qué es la empresa? Lo están moviendo a propósito. Pero mira, para que la vea, porque la vea. Mira, papi está ahí. Naila, mirando la cámara, ¿sí? Me voy a venir. Nos vamos a, nos vamos a, nos voy a reír, ¿eh? Nos podemos reír, pero no vamos a ver. Mira, mira, ya mismo nos vamos a tocar. Sí, lo sé. La cámara, la cámara. ¿Qué queda? ¡Ay! Está riendo. ¡Oh, baby! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Esto! ¡Thank you for watching! ¡Gracias! ¡No lo están haciendo a propósito! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No me quieres pa- ¡No estás haciendo a propósito! ¡Moder! ¡So malo, eh! ¡So malo! ¡No quiero embarrar! ¡No, no quiero embarrar! ¡No quiero embarrar! ¡Sol! ¿Cómo ven? ¡Woo! ¡Yo me reí! ¿Cómo va? ¿Está bien? Bien, bien.